Quiero que copien, no tengo ni un solo emote, mira, ni un emote, no tengo ni un emote. Si te vas a quedar a ver este video, quiero que veas algo que valga la pena. Este video es 100% real y si te queda viendo este video, vas a poder ganar todos los emotes gratis de Free Fire. Mira, confirmando que nada más tengo un solo emote y lo voy a sacar, ¿vale? Esta cuenta tiene cero diamante, tiene cero emote. Te voy a ayudar a hacerlo en tu cuenta, ahora mismo lo estoy haciendo en una cuenta de una suscritora, ¿vale? Y ahora mismo, mira, tengo cero emote y cero diamantes. Entonces, vamos a pasar de tener cero emote. Mira que todos los emotes me cuestan diamante, mira todos los emotes. Quiero que te fíes bien todos los emotes que todos cuestan diamantes, ¿vale? Y ahora quiero que observes y que copies como los diamantes, ¿vale? Como los emotes ahora pasan a estar adquirido y a tener todos los emotes gratis. Míralo ahí, chicos. Mira, todos los emotes gratis de Free Fire y lo podemos hacer y lo podemos tener permanente. O sea, todos los emotes van a ser de forma permanente y van a ser tuyos 100% real. Así es que vamos a invitarte a que veas este video porque voy a explicar paso a paso cómo funciona, cómo se consiguen todos los emotes del juego fácil y rápido sin tener ni un solo diamantes. Así es que si te interesa conseguir emote gratis en el juego de Free Fire, mire, quédate mirando este video completo hasta el final. Consíguete una palomita, un refresco, un sándwich, algo de comer porque esto se va a poner bueno, ¿vale? Así es que vamos a empezar con todas. Espero nos veamos en el camino. Para el final del video voy a estar regalando unos premios a la persona que se quede mirando el video completo hasta el final sin saltarlo, ¿vale? Así es que hay premio para ustedes y hay una llamada millonaria para todo lo que están en el canal, ¿vale? Todo lo que están suscritos al canal tenemos sorpresas, premios y más. Así es que suscríbete, dale like. Vamos a ver si funciona este trucazo que acabamos de hacer y ahora vamos a ver los emotes. Vamos a ver si están aquí ya, vamos. Chicos, miren los emotes a la bestia, amigo, miren. Miren los emotes donde acaban de aparecer, amigos, miren. Son 100% real, amigos, miren. Sí, se equiparon los emotes y acabamos de obtener todos los emotes gratis de Free Fire. De no tener nada, acabamos de tener muchísimos emotes gratis en Free Fire. Vale de no tener ni un solo emote, acabamos de pasar a tener todos los emotes gratis de Free Fire. Si quieres tener todos los emotes gratis de Free Fire, quédate viendo este pedazo de video que está bastante bueno. Explico cómo conseguir todos los emotes gratis de Free Fire paso a paso en solo un minuto. Vale fácil y rápido. Así es que si tú quieres conseguir todos los emotes gratis, quédate viendo este video. Prepárate un refresco, una palomita, un sándwich, ponte cómodo. Pon el teléfono a un lado tranquilo y vamos a empezar con este maravilloso video. Si viniste a conseguir todos los emotes del juego gratis sin tener diamantes, entonces este video es para ti, ¿vale? Chicos, por segunda vez hacemos, ¿vale? Por 10 segundos seleccionamos lo primero dos emotes de arriba por 10 segunditos. Ahí están, chicos. Muy fácil. 10 segundos, ahí está. Luego el segundo par, ¿vale? Ahí está. Por 10 segundos también. Vale, estamos ayudando a esta chica a conseguir todos los emotes de Free Fire fácil y rápido, ¿vale? Ahí está, chicos. Si tú también quieres que yo te haga el truco en tu cuenta, solamente tienes que dejar tu like así como lo dejó ella. Y compartir este video y dejar dos comentarios positivos, ¿vale? Dale dos comentarios que aporten valor a este video y te estaría ayudando a hacer el truco en tu cuenta. ¿Sí, chicos? Solamente dale like, comparte y comenta y ya está. Chicos, vale. Ahora vamos por el tercer par. Por 10 segundos también el tercer parcito. Ahí está. Vale. Muy fácil el tercer par. Luego el cuarto par, ¿vale? Ahí está. Por 10 segunditos también. El cuarto par por 10 segundos igualmente. Ahí está, chicos. Perfecto. Luego ahora lo que vamos a hacer para hacer... Ya no falta una sola vez, ¿vale? Ya está. Miren, no tenemos emotes, no tenemos diamantes. Y vale. Vamos a ver ahora cómo todos los emotes se te van a buggear. Pero antes de... Tenemos que entrar a los diamantes. Vamos a entrar a donde se ve impresía. Y vamos a desactivar las dos palomitas que están en la membresía activada. La voy a activar para que vean, miren. La voy a activar para que vean. Ahí está. Perfecto. Se está buggeando. Miren acá que ya se está buggeando todo. Se está buggeando. Ahí está. Perfecto. Dice pago cancelado por el usuario. Miren, las dos palomitas. Si se ven que ahí están desactivadas, así la vamos a dejar. Así desactivada la vamos a dejar y le vamos a dar a la X. Y ahora nos vamos a ir a la tienda de los emotes. Te vas a ir a colección emotes. Y aquí por última vez vas a seleccionar lo que yo te acabo de decir. Pero antes de eso, tienes que salirte de aquí. Le vas a dar a la X y te vas a meter a configuración. Y te vas a meter a donde dice notificaciones. Y le vas a dar a donde dice membresía de diamantes. Y le vas a dar el encendido. El encendido. Luego te vas a meter a aquí. Donde dice membresía. Y la vas a pagar. Vale, la vas a pagar. Allí la vas a tener encendida. Y aquí la vas a tener apagada. Eso es para que se bugge el juego. Y no sepan qué fue lo que tú hiciste. Si tú realmente pagaste lo diamante o no lo pagaste. Le vamos a dar a la X. Y automáticamente te vas a meter a la tienda colección. Vale, chicos. Los emotes tienen que aparecerte acá. Vale, aquí. Recuerda que tú no puedes tener emotes. Vale, te metes a inventario. En colección no puedes tener emotes de ninguno. Vale, yo solamente tengo un solo emote. Y es este. Y lo tengo descartado. Entonces, te vas a meter a tienda para hacer la última vez. Te vas a meter a colección. Hazlo en tu cuenta. Vale, hazlo en tu cuenta. Antes de que parche en este book, este truco. Todo el mundo lo está haciendo. Vale, gracias a todas las personas que me están escribiendo mi cuenta de Instagram. Que le ha funcionado este truco. Vale, la mayoría de personas me dicen que ya le funcionó. Así es que si tú quieres que yo te ayude a hacer este truco en tu cuenta. Solamente tienes que decírmelo en los comentarios. Gracias, amigo. Sí me funcionó. Gracias, crack. Gracias, amigo, por el truco. Gracias. A mí sí me funcionó. Gracias, amigo. Me funcionó. Gracias, amigo, por el video. Gracias, crack. Y me acaba de funcionar. Si yo veo que tú comentas. Me funcionó. Me salió el truco. Y le das like al video. Y comenta varias veces. Me funcionó. Me salió. O sí funciona. Vale. Te voy a ayudar a hacerlo en tu cuenta a ti. Vale. Voy a seleccionarte. Así es que está atento a los comentarios. Vale. Voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigan. Porque te voy a ayudar. Te voy a sacar de ahí de los comentarios. Y te voy a ayudar a hacer el truco en tu cuenta. Para que tú lo tengas en tu cuenta. Y te voy a enseñar. Vale. Así es que ya saben el truco. Dale like. Compartir el video. Y comentar. Me funcionó. Me funcionó. Funcionó. Gracias amigos. Sí funciona. Sí me funcionó. Sí me salió. Sí lo hice. Gracias. Así crack. Vale. Entonces el último por 10 segundos. Recuerden. 10 segundos son 3 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Luego el segundo par. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El tercer par. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El cuarto par. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Le vamos a dar a comprar. Y le vamos a dar a comprar con diamantes. Y aquí necesita más diamantes. Recargar ahora. Y le damos a comprar 5,600 diamantes. Y cuando estemos comprando los 5,600 diamantes vamos a cerrar el juego. Vale. Le vamos a dar ahí. Y te va a decir pago cancelado por el usuario. Le vamos a dar a comprar nuevamente. Y vamos a cerrar el juego. Vale. Vamos a cerrar el juego. Cuando estemos haciendo la compra cerramos el juego. Aquí. Y ahora entramos al juego nuevamente. Vale. Entramos al juego nuevamente. Así de fácil te va a salir este truco en tu cuenta, amiguitos. Vale. Todo el mundo hágalo en su cuenta. Vamos a entrar, amigos. Y ahora vamos a ver los emotes. Vamos a ver si están aquí ya. Vamos. Let's warm up. Muchísimos emotes gratis en Free Fire. Vale. De no tener ni un solo emote, acabamos de pasar a tener todos los emotes gratis de Free Fire. Si quieres tener todos los emotes gratis de Free Fire, quédate viendo este pedazo de video que está bastante bueno. Explico cómo conseguir todos los emotes gratis de Free Fire paso a paso en solo minuto. Vale, fácil y rápido. Así es que si tú quieres conseguir todos los emotes gratis, quédate viendo este video. Prepárate un refresco, una palomita, un saldo y ponte cómodo. Pon el teléfono en un lado tranquilo y vamos a empezar con este maravilloso video. Si viniste a conseguir todos los emotes del juego gratis sin tener diamantes, entonces este video es para ti. Vale. Voy a estar regalando premios al final de este video. Voy a estar regalando un premio muy bueno y también estaré sorteando una cuenta para las personas que se queden viendo este video completo hasta el final. Y en el transcurso del video estaré diciendo el truco, el método, el secreto para que tú puedas conseguir todos los emotes gratis en solo minuto. Vale. Así es que no te lo pierdas. Vamos a empezar desde ya y ¡empecemos!